Fumigan Puebla del Río para combatir el mosquito que contagia el virus del Nilo. Es un insecticida y a la vez lo que intentaremos es romper el ciclo de crecimiento del mosquito para impedir futuras colonias de mosquitos. Mañana empiezan en Coria. Puede poner algo de arreglo a esto que tenemos. Los vecinos esperan que esta actuación de choque dé buenos resultados. Vamos a ver, hombre, todo lo que sea fumigar y todo lo que sea hacerle cosas, pues bienvenido sea. Están preocupados por los casos de meningoencefalitis vírica que se están dando. Me da miedo. 18 personas ingresadas, 12 positivas en fiebre del Nilo. Mucha gente miedo a salir a la calle. Tienen muy claras las recomendaciones. Mosquiteras, evitar zonas húmedas y no salir entre el anochecer y el amanecer. Desde las 8 de la tarde yo no puedo estar en mi patio. Suman un nuevo complemento diario. Ya no solo la mascarilla, también el repelente. Hemos vendido unos 70 del fuerte solo en un par de días. Todo cuidado es poco para no contagiarse.